Juguetes que nadie sabe por qué un día de la nada cobraron vida. ¿A quién se lo cobraron? No se sabe. Como decía, los juguetes tienen vida y hasta ahora protagonizaron 3 películas y unos cuantos cortometrajes. Y gracias a eso decidieron protagonizar una nueva entrega. Por eso hoy veremos Toy Story 4. La historia empieza 9 años antes del presente, donde Andy aún es un niño. Donde nuestro grupito de protagonistas salvan a sus amigos juguetes sin que nadie los vea. A pesar de que siempre cambian de posición frente a ellos. Y lo más valioso para la trama donde Betty, aunque aquí en la película se llama Bobip, no sé por qué. Pero yo la llamaré Betty, para no perder la costumbre. Aunque si ella es otro juguete, díganmelo. Porque yo estoy muy confundido con esto. Como decía, Betty estaba con ellos, pero se la llevan a otro lugar dejando a su grupito de amigos atrás. Y eso es todo, así que volvamos al presente. Estamos con el grupito que ya lleva un tiempo jugando con Bonnie, su nueva dueña. Y bueno, como saben, ella es niña. Y las niñas siempre prefieren a los juguetes femeninos. Entonces, ella prefiere a Jesse y no a Woody. Es por eso que lo deja en el armario. Entonces es como que no le gusta a Woody, ¿no? Porque dejó de ser el líder, el que hace y deshace las cosas. Y pasó a ser el juguete con el que nadie juega. Algo así como la friendzone. Bueno, resulta que Bonnie ya creció y va a su primer día de clase. Pero ella no quiere ir, porque todos sabemos que la escuela es muy cruel. Entonces se pone triste. Y más triste se pone aún cuando no puede llevar ningún juguete. Entonces a Woody se le ocurre la brillante idea de acompañar a Bonnie a la escuela. Para que no se sienta sola o yo que sé. El caso es que se cola la mochila y se van los dos a clase. Y como dije, la escuela es muy cruel. Porque a nuestra pobre Bonnie la mandan al rincón. Y más peor aún, es que nadie la quiere. Más peor aún es esto. Oh, qué crueles que son esos niños. Pero tranquila Bonnie, porque Woody está aquí para ayudarte. Entonces realizando maniobras que en serio se necesita mucha práctica para que nadie te vea. Llega al basurero y coge de todo un poco. Y se lo lanza a la mesa de Bonnie. Sin que nadie lo vea, obviamente. ¿Algo raro está pasando aquí? De todos esos materiales que tiene entre sus manos. Crea nada más ni nada menos que... A Forky o Porky o Snorky. No lo sé, pero lo crea. Y por alguna rara razón cobra vida. Y justo Bonnie se va de vacaciones. Y justo el nuevo integrante del grupo cree que es basura. Aunque sí, es basura. Entonces durante todo el viaje, Porky tratará de meterse al cubo de basura. Y Woody tendrá que evitarlo. ¿Por qué? Porque sí. Porque Bonnie prefiere una cuchara que a un puto Buzz Lightyear. Qué rara que es esa niña. Pero bueno. Llega un momento que Porky se lanza por la ventana. Porque sí. Entonces Woody también lo hace. Porque sí. La cagada es que el auto está en movimiento. Y los dejan atrás. Pero ese momento, mientras Woody y Porky caminan 8 kilómetros que para un juguete debe ser muy lejos. Woody le explica a la cuchara qué es ser un juguete. Y bueno, debido a esa inspiradora conversación. Porque acepta ser el juguete de Bonnie. Y ahora es él quien está desesperado por llegar con la niña. Pero casualmente pasan por un lugar de antigüedades donde Woody cree que Betty está. Entonces para verla o conversar o llevarla con él no lo sé. Entran. Y casualmente se encuentran con unos títeres. Que no creerán el miedo que dan. Pero casualmente conocen a una muñeca llamada Gabby Gabby. Que casualmente conoce a Betty. Y que casualmente necesita la bocina de Woody. Qué casualidad, ¿no? Como decía, Gabby Gabby necesita la bocina de Woody. Pero él no quiere dárselo. Entonces dice Porky, vámonos de aquí. Y empieza una persecución donde Woody logra salir. Pero el Porky ese se queda y lo toman de rehén. Entonces Woody se queda como... ¿Y ahora qué hago? Y decide regresar por él. Qué cagada, ¿no? Pero mientras escapaba de los crueles niños de ese lugar, se encuentra con... Betty. Dando paso al encuentro más emotivo del cine. Sí, que nunca te vería otra vez. No sé. Ah, qué incómodo debe ser eso. Por otro lado, el grupito de juguetes empieza a preocuparse porque Woody y Porky no regresan. Ahora si los vieron saltar por la ventana de un vehículo en movimiento, ¿quién no se preocuparía, ah? ¿Quién no se preocuparía por eso? Como decía, estaban empezando a preocuparse y Buzz decide saltar por la ventana e ir en su búsqueda. Pero mientras corría por la feria sin que absolutamente nadie lo viera, lo ve un tipo que trabaja en una feria dando premios a los que sepan disparar. Y lo lleva. Lo emarra en su tablero y ahí conoce a unos personajes muy graciosos que son peluches. Bonnie y Ducky. Y por razones del destino, ambos caen. O sea, los tres, ¿no? O sea, es que Ducky y Bonnie son un solo muñeco separados. O sea, son dos personas diferentes, pero unidas. Como si a meses. No sé si cuentan por dos o por uno. No lo sé. Pero lo que importa es que los nuevos dos protagonistas siguen a Buzz. Mientras tanto, Woody y Betty planean cómo salvar a su amigo Porky. Qué incómodo debe ser eso, joder. Pero mientras iban a salvar a Porky, se encuentran con Buzz y Ducky y Bonnie. Y juntos van a salvar a su amigo Porky en la escena más misión imposible y más salvaje de toda la película. En la misión pierden los buenos. Entonces tienen que pedir ayuda nada más ni nada menos que a John Wick. Versión juguete en motociclista. Y nuevamente se viene la escena más de Misión Imposible y más salvaje de toda la película. ¡Vamos a la escena más de misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero resulta que Gabby Gabby solo quiere la bocina de Woody para que ella también pueda sentir el amor de los niños curales del mundo, porque ella salió defectuosa de la caja y nunca jugaron con ella. Woody acepta y le da su bocina a cambio de Porky. Gabby Gabby con bocina nueva y con su sueño a punto de volverse real, se pone más que feliz, pero noto desfelicidad en la vida. ¡Mira! ¡Su sueño se cumplirá! ¡Ay! ¿Qué encontraste? Una muñeca antigua. ¿Puedes llevártela si quieres? Nah. Sí, la niña que Gabby Gabby siempre quiso no la quiere. Igual que la Fienzo, ¿no? Entonces Gabby queda destrozada por dentro, pero Woody nunca deja atrás a un juguete. Entonces la convence de ir con ellos. Ella acepta y se van juntos, pero mientras se iban, Gabby Gabby ve a una pobre niña que está sola y decide quedarse con ella. Woody ve de John Wick y el resto se ponen felices por ella. Pero tienen que correr, amigos juguetes, porque Bonnie ya se va. Pero los juguetes sin ser vistos por los padres de Bonnie logran que regresen a la feria causando accidentes fatales. Pero como es Disney, no pasa nada grave. Entonces Woody está por volver con su niña, pero en un momento piensa que será más feliz si se queda con Betty y John Wick en la feria y poder viajar por el mundo libre y sin preocupaciones. Y lo termina de convencer Buzz Lightyear, porque como les dije, Woody ya no le importa a Bonnie. Es eso lo que termina de convencer a Woody de quedarse en la feria y separarse de su grupito de juguetes con el que vivió grandes cosas en toda la saga de Toy Story. Y así no solo dejó a Bunny, ni a Buzz, ni a Jesse sin un Woody para su grupo, sino que a toda una infancia que creció con ellos. Uh, qué cena más triste. Si les gustó este video y el tío Kaboom, que fue lo mejor, no olviden dejar su like y su suscripción, y compartirlo en todas las redes que se puedan compartir. Yo me voy y nos vemos en otro video. Ah, y por cierto, estaba enfermo, por eso me escucharon del orto. Adiós. Al infinito y más allá. Por un link en el país, me mandaron donde el güey. Solamente sube mi rato, la gente ya no ve. Espérame, solo quiero darte una opinión. Quiero decirte que el contenido es solo un gran mojón.